¿Cuántas chicas te vas a llevar esta noche? Pues son las 20, las que quepan. Es un torneo internacional charro, donde participan los Aguilar, también los Tres Cotrillos de Vicente Fernández. Varios de Estados Unidos también. ¿Por qué no tienen que perder este torneo? Es lo mejor que tiene el mundo de Chabella, Puerto Vallarta. Para los que dicen que no hace frío aquí en Puerto Vallarta. Si hace frío, parece que va al pueblo norte. Ahorita, ¿a dónde vamos, Paul? Ahorita vamos a la rueda de prensa del torneo internacional charro, Mario. Bueno, no más que nosotros vamos a ir a montar un equipo y a informarles un poquito también de lo que va a ser, porque aún no empieza. Es a finales de enero y a inicios de febrero. Hace mucho frío. Y también para los que dicen que no madrugamos, aquí estamos. Ay, de veras, es lo que te iba a decir. Para los que dicen que no madrugamos, exactamente son las 8.23. No más que madrugamos desde antes de las 8. Sí, vamos a las 8. Para subir una bocina. Vamos a un restaurante que se llama Hot Bag, Mario, aquí en Puerto Vallarta. Ahorita les vamos a enseñar el lugar, cómo está ahí afuera. Bueno, creemos que va a ser ahí la rueda de prensa, porque esta vez como que nos enteramos muy bien, pero sí. No sabemos. Es que cada año es ahí, cada año vamos a montar. Pero para los que no saben, Paul, de vuelta, hay que decirles que vamos a montar una bocina para la rueda de prensa, porque nosotros nos dedicamos a poner equipo de audio y todo el rollo. Exacto. Y como nosotros somos los encargados también de poner el audio en el evento, tenemos que poner para la rueda de prensa. Tenemos que madrugar, aunque te haga falta dos semanas, para que inicie el torneo Charro, que se llevará del 31 de enero al 5 de febrero. De hecho, en ese torneo, es más, ahorita les vamos a decir ya que lleguemos ahí. Sí, exacto, la información, porque ahorita estamos como que todavía estamos. Sí, es que venimos en el carro. Y amablemente estamos dormidos todavía. Exacto. Ya llegamos al lugar, pero tenemos unos conos ahí. Este está cerrado. Está cerrado. ¿Qué vamos a hacer? Pues esperar a que abran. Casi siempre por lo regular llegamos temprano, a lo que es aquí la rueda de prensa. Nunca llegamos tarde. ¿Qué hago? ¿Quito los conos o qué? Y pues vamos a esperar a que nos abren. Ahorita que veníamos aquí en el carro, veníamos escuchando la radio que apareció en chiste. ¿Cuál chiste? A ver, cuéntalo. ¿Qué le dijo Pepito a su novia cuando estaban solos? No sé, ¿qué le dijo? Pues no sé, güey, estaban solos. Nunca había escuchado chistes en la radio. Pues sí, vamos a esperar. ¿Quiere que te cuente otro chiste? No, no te sabes otro. A ver, cuéntame otro, a ver si es cierto. Cuéntame otro. No, yo la neta no sé. ¿Tú sabes chistes, rapaz? No. ¿Tú sabes uno o no? No. No, mejor así la dejamos ya. Entregó los ojos hinchados, no sé por qué. Yo no. No, vamos despertando. A lo mejor. Más bien es eso, que nos estamos acostumbrados a despertarnos temprano y por eso andamos. Fíjate, Pau, les quería comentar que no habíamos subido videos la semana pasada. Pues no más dos videos de la semana pasada. Porque Pau se puso malito de la gripita. Por eso no podía grabar, no podía ni hablar. Porque no fue descalzo, porque enfermo, la neta no se siente para nada descalzo. Sí. Y ya andamos aquí activos. Sí, mejor. En enero hace más frío que en diciembre. Sí. Yo vi en enero y febrero. Enero y febrero. Sí, son los climas más helados de aquí, pero la neta a mí me gusta más lo frío que lo caliente. Porque lo caliente no se puede quitar, ni lo frío se se quita. Y lo frío si te lo quitas tapándote o abrazando a tu novia o estar atapadito con tu almohada. Claro, Mario. Y pues yo siento que es mejor el frío. No, la neta yo también prefiero el frío. Y los que prefieran el calor, pues escriban en los comentarios. Solo también los que prefieran el frío, ahí discutan. Por lo regular, Mario, en la rueda de prensa, bueno, al terminar la rueda de prensa siempre sirven un desayuno. Es que vienen todos los medios de Puerto Vallarta para hacer público del evento internacional Charro, de la Hacienda Serena. Y no nomás de Puerto Vallarta, porque también vienen del estado, o sea, de Jalisco, que es la televisión de Guadalajara, que es el canal 4. Sí, viene mucho medio, viene mucho medio. ¿Qué crees? ¿Qué? Nos cambiaron la fecha de última hora. No, fíjate. No la fecha. Bueno, el horario, exacto. Es más tarde, el día de hoy, bien raro. Todos los años lo hacen de mañana, pero el día de hoy lo van a hacer hasta las 2 de la tarde. Y ahorita son las 8.47, o sea que... Sí, tenemos que esperar. Aún faltan muchas horas. Es que apenas nos cambiaron ahorita. Lo bueno es que está cerquita, si ahorita vamos a ir a casa, vamos a volver para pues decirles un poquito de aquí, de lo que es el torneo internacional Charro, Mario. Exacto. Y pues, más tarde nos vemos y pues vamos a casita. De todos males, grabamos ya que lleguemos a las 2 de la tarde. Y ahora sí, son las 1.28, Mario. 1.23. Sí, muy bien. 1.30 de la tarde. Madrugamos y estaba cerrado. No, pero sí que... Sí, aún sigue cerrado, eh. Como que ya abren más tarde, Mario, porque yo recuerdo que antes abrían más temprano. Ahorita vamos a ver si nos abren la puerta. Ajá, exacto. A ver si nos dan posada. Vamos a ver si nos dan posada en esta montada. Es poquito. Y pues listo. Ya queda listo. Mucho trabajo. Mucho trabajo el día de hoy. Oye, Pablo, venimos tres para solamente poner una bolsita. No, pero lo más difícil es ya en el torneo Charro. Ahorita está fácil, Mario. Sí, no, en el torneo es cuando viene todo lo difícil. Incluso ahí vamos a... Ahí hasta un día, desde un día antes debemos de ir. Hasta dos días antes. Sí, en la hora sí es algo complicado, pero es bonito. Yo pienso que ahorita vamos a esperar que lleguen más compañeros, que llegue el organizador. Exacto. Para poder mostrarles lo que es realmente el evento y ellos les van a explicar un poquito más. Sí, un poquito más. Es un torneo internacional Charro, donde participa desde Los Aguilar, también Los Tres Potrillos de Vicente Fernández. Sí, varios de Estados Unidos también. No más que este año no sé si vayan a venir. Pero del cajón sí vienen Los Tres Potrillos. Pero ahorita... Ya les pregunté. Ajá, sí, exacto. Ya les preguntaremos ahorita. Y no, ahorita les van a dar la información aquí completa. Ajá, exacto. Ahorita yo estoy aquí con el LIC, el organizador oficial. Sí, Alfonso Bernal. Ajá, Alfonso Bernal Romero. De el famosísimo Torneo Charro Internacional. ¿Por qué no tienen que perder este torneo? La verdad que es lo mejor que tiene el mundo de Charrella, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, que no más se sube en playa. Puerto Vallarta puede venir y ya visitar un gran campeonato donde vas a ver lo mejor de Charrella, lo mejor de equipos charros como a las guapísimas escaramuzas que se vienen a Puerto Vallarta. El Chalentos Caballos, el Chalentos Peseo. La verdad que es un ambiente con buenas bandas para agarrar buenos bailongos ahí. Exacto. Y igual buenos mariachis. La verdad que la fiesta, buenos tequilas. Exacto. ¿Qué les digo? Una fiesta mexicana. Exacto. ¿La maleconeada? Ah, la ojalá. La tradicional. La mano de antro para la maleconeada. Exacto. Y pues ahora yo pienso que este año se la lleva Hacienda Serena. Exacto. Se la va a llevar. Se la debe llevar. Hacienda Serena y bueno se la lleva. Exacto. Es nuestro equipo vallartense. Es correcto. Exacto. Y pues gracias Alfonso. Muchas gracias Alfonso. Aquí vamos a estar. También cabe recalcar que del 6 al 12 de febrero va a haber un evento. Aquí está el representante. Nos puede informar de qué va a tratar. Con mucho gusto. Este es el Festival Internacional del Caballo que está unado y hermanado al Internacional de Charrería que año con año durante 11 años se ha elaborado aquí en Puerto Vallarta. Este gran evento tenemos grandes shows y grandes espectáculos. El show de los caballos Domecq, Piales Corveros. Vamos a tener más de 35 ganaderías con los mejores toros de reparo y los mejores quinetes. Campeonato Nacional de Caballos Bailadores. Los enanitos toreros para todos ustedes. El día sábado tenemos a nuestro gran amigo el gallo Elizalde que va a venir con su banda. Vienen los caballos cuarto de milla, pintos y apaluzas. Vamos a tener una competencia de burros y mulas. El evento está, como dicen en mi tierra, con madres, para que no dejen de asistir y no dejen de acompañarnos. Los esperamos ya que este evento ha sido pensado para todos ustedes. Exactamente y pues muchísimas gracias por eso. Principalmente, ¿cuál es su nombre también para que lo sepan todos ellos? Conmigo Sergio Martín Castellano. Así que los esperamos en este Internacional Torneo Charro y en este Festival Internacional del Caballo. Para que presencien lo que se vive aquí en México, la tradición, las raíces en un puerto. Es muy importante eso. Él también es organizador del onceavo torneo Internacional Charro de Hacienda Serena. Nomás quiero preguntarle, ¿quién crees que se lleve el torneo a este año? Yo digo que los tres botellos, pero estén bien, muy buenos equipos. ¿No apoyas a tu equipo Hacienda Serena? También, puedes ser posibles equipos. Yo la gente apoya mucho al equipo Hacienda Serena porque es el equipo vallastense. Es de casa, es el local. Es como que si fuera un Chivas o un Atlas. Sí, que es del Estado. Pero yo pienso que este año se la llevaba Hacienda Serena. ¿Tú qué opinas? Ojalá, mejor así. Los tres potrillos, sí, es muy fuerte. También miren el... Es de los mejores equipos. También miren el... ¿Se me hace que el Pepe Vila? Sí, miren el Pepe y el Sollate. ¿Y tú qué sabes de charrería? ¿Quién es de los mejores charros de México? Pues estaba Chiringas. El Chiringas. Yo le tengo una pregunta a él porque yo sé que él siempre está año con año junto con nosotros y él debe de saber, convence a la gente por qué debe de unir a este campeonato internacional. Porque es un campeonato charro internacionalmente. 100% familiar. Para la gente que no tiene vehículo, vamos a tener el servicio de camión que te va a dejar la puerta de la arena y en la puerta te recoge. Exacto, es una ventaja. También nos puede faltar el bailongo, ¿verdad? Ahí con la chava. Ándale. El bailongo. Ándale. Te lo vamos a hacer a gusto. Ah, no se deben de perder, ¿eh? ¿Cuántas chicas te vas a llevar esa noche? Pues son las 20, las que quepan. Las que quepan en el carro. Las que quepan en el carro. Muchas gracias. Nos encontramos con el coordinador de lo que va a ser el torneo internacional, charro. Principalmente, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Y por qué los invitas a que vengan a este torneo, charro? Siento mucha emoción, mucha responsabilidad también. Y la verdad, los invito porque la verdad, si hay mucho trabajo detrás de todo esto para que se haga posible. Y la verdad, es un gran evento. Podemos de placer. Muchas gracias. Y pues, Mario, así es como si hubiera una conferencia de prensa para que si ustedes gustan venir a este torneo internacional, charro, que es el onceavo aquí en Puerto Vallarta. Sí, hace años. Este evento, charro, se hace aquí en Puerto Vallarta. Un destino turístico que no es muy común que suceda a la charrería. Casi no. Pero esto es lo que hace el cambio a Puerto Vallarta. Y sí se lo recomiendo. Si quieren venir, si gustan venir, te va a llevar del 31 de enero al 5 de febrero. Exacto. Y se hace año con año. Por si no alcanzan a venir este año, pues pueden ir hasta el siguiente. Si gustan venir, igual les vamos a dejar ahí un link de lo que es la página oficial y se puedan entregar más de los precios y de todo completo. De hecho, Mario, el costo aproximado 200 pesos. Y la final sale de 300. Pero hagan de cuenta que en esa final va a haber un sorteo de un carro, Mario. Es una gripa. Exacto. Y nosotros compramos un bolet y... No deberíamos de ganar. No, ese es chido. O alguien de ustedes. O alguien de ustedes. Y también, Mario, recordarles que hay pago por evento por si gustan verlo en línea y no pueden venir hasta acá. Ya no solamente puede ser presencialmente, sino que también virtualmente. Exacto. ¿Es la nueva era? Sí, también. Pues esperemos les haya gustado este video y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, que va a aparecer por aquí. Exacto. También vayan a seguirnos a Instagram y a TikTok, Mario. Así que nos vemos hasta el siguiente video. No sé de qué voy a tratar el siguiente video. Y pues como pueden ver, ya volvimos después de una semana de estar enfermos, Mario. Bueno, yo. Huevón. No puede por hueva, la neta. Y pues nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.